El Partido de Acción Nacional, junto con partidos como el Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, han determinado votar en contra de la iniciativa de la Ley de Ingresos 2022 presentada por el gobierno federal, ante lo que es evidente, un tema muy recaudatorio, pero sin un sentido social. Poner muy en claro el posicionamiento del Partido de Acción Nacional. Vamos en contra del aumento de nuevos impuestos, de más impuestos, y sobre todo lo que estamos planteando es algunas reservas de lo que no estamos de acuerdo en esta propuesta que se envía. Estamos en contra de que se esté obligando a quienes cumplan 18 años en ese momento, darse de alta ante Hacienda, registrarse y tramitar su Registro Federal de Contribuyentes. En este sentido, el diputado federal Javier Castrillón incluso cuestionó el hecho de que, por ejemplo, se vaya a seguir afectando instituciones de beneficiencia que cada vez podrán recibir menos donativos porque ya no serán deducibles de impuestos. Estamos pidiendo que se elimine el IEPS a las gasolinas, porque es la única manera que este gobierno federal cumpla con la disminución del costo de los combustibles. Y también estamos pidiendo que haya estímulos fiscales para la reactivación económica y la generación de empleo, específicamente disminuyendo el impuesto sobre la renta. Por otro lado, traemos también una reserva en el sentido de que las organizaciones sociales a las organizaciones no gubernamentales. Esto es parte de los argumentos presentados por el Partido Acción Nacional para votar en contra, finalmente, de esta iniciativa presidencial de la Ley de Ingresos 2022 que fue discutida ayer en lo general y que este martes será en lo particular donde evidentemente Morena habrá de imponer una vez más su sin razón al momento de aprobarla conforme la envió el Ejecutivo Federal. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.